Es Cienfuegos, una de las provincias que en el país tiene las condiciones para potenciar el desarrollo cafetalero hasta el 2030. Con áreas aún por cultivar en las montañas y una infraestructura para el encadenamiento en dos poblados de la Serranía, hacen de la empresa procesadora Eladio Machín, una de las que mejores condiciones tiene para aumentar la presencia del grano cubano en el mercado internacional. Aún y cuando el bloqueo tiene un marcado impacto, existen condiciones que desde la propia empresa pueden mejorar. Trabajar con la producción de materia orgánica, algo que todavía está pendiente en la cafecultura de aquí de Cienfuegos, es generalizar la producción de canabalia, este es un abono verde que es muy importante para incrementar el rendimiento del café, que está muy limitado la generación de esta tecnología en la región de aquí de Cienfuegos. Trabajar con la tecnología del café, hay que tratar de generalizar toda la experiencia que tenemos del proyecto Vietnam, que tiene siete modelos de manejo de plantaciones que dan más café, estamos hablando de un hoyo grande, estamos hablando del injerto, estamos hablando del injerto del campo, de la producción de quejas a partir del material de Vietnam. Este año se generalizó la semilla de Vietnam ya, por cierto, en la provincia, con buenos resultados en los viveros, y creo que en la tecnología tenemos bastante reserva todavía para incrementar los rendimientos productivos del café. Una de las acciones que ejecutan de inmediato es la repoblación de las áreas afectadas, proceso que pretenden culminar en lo que resta de año. Logran de esta manera el completamiento de toda la zona montañosa. La provincia de Cienfuegos está experimentando la mayor campaña de producción de postura de café en la historia de la cafeicultura cubana. Al igual que Cuba, que este año logró producir 60 millones de postura, que se convierte en la mayor de la historia, también es igual en esta región del país. Creo que el resto está en esta provincia, y creo que tienen la postura suficiente para sellar las áreas que están despobladas en más de un 40%, sembrar las áreas que están programadas en la renovación, que también tienen un gran potencial de áreas renovables, que son cafetales viejos e improductivos. Aplicar métodos tradicionales y aprovechar cada espacio se convierte en un reto para quienes ya están dentro de la cartera de oportunidades de Cuba. Un desarrollo cafetalero que impone metas ante la situación económica actual será, para el heladio Machín de Cienfuegos, oportunidad para demostrar que cuando se quiere, se puede. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!